Iniciativas innovadoras en el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas demuestran que estos resultados en atención no solo dependen de buenos diagnósticos y sus tratamientos, sino también la forma en la que se construye, se organizan y se gestiona la asistencia necesaria. Con esto en mente, se busca una evolución en la atención de personas que viven con VIH. Hacia un modelo de cronicidad de la infección por el VIH centrado en el paciente. Este fue el lema del evento en el que se presentó el modelo óptimo de atención para personas con VIH, promovido por GESIDA y SEISIDA, con el apoyo de BIF Healthcare. María Luisa Montes, representante de GESIDA y médica experta en VIH del Hospital La Paz, comenta algunos de los ejes principales. El modelo también incorpora un documento para cada uno de los perfiles y de los grados de complejidad, donde nos dice toda la atención que debemos prestar a cada una de estas individualidades con todos los profesionales que están implicados. Por lo tanto, es una visión global de un manejo integral de los pacientes. Desde que se detectaron los primeros casos de SIDA hace 42 años, se han producido muchos avances en su tratamiento hasta lograr que en las personas diagnosticadas y tratadas precozmente, la esperanza de vida se aproxime a la de la población general. El presidente y la directora ejecutiva de SEISIDA, José Antonio Pérez Molina y María José Fuster, profundizan en la relevancia de un modelo de atención personalizado. El principal es conseguir que nuestra atención genere calidad de vida percibida por parte de las personas con VIH. No es tanto que les demos un tratamiento estupendo, que tenemos muchos, que les prevengamos de los problemas cardiovasculares, etcétera. Todo eso hay que hacerlo, pero de alguna manera tenemos que conseguir poner al paciente en el centro para que la percepción de esos cuidados realmente impacte positivamente en las personas. Pero hay toda una serie de factores, tanto del contexto como de la propia infección, que hace que tengamos una predisposición mayor a ciertas comorbilidades y vamos teniendo también ciertos problemas asociados a lo que es envejecer con VIH. En España se estima que alrededor de 150.000 personas tienen VIH y que alrededor del 92,5% de las que están diagnosticadas un 96,6% tratadas y de esas, el 90,4% han alcanzado carga viral suprimida, lo que implica que su carga viral de VIH es indetectable y no transmiten el virus. Juan Fernández, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos de VIH, explica el día a día de las personas con VIH. Estamos en una fase en la que estamos poniendo las bases de lo que puede ser en el futuro un modelo de atención a los pacientes con el VIH. Todavía se va completando el puzzle de lo que va a ser la atención integral y centrada en la persona. Entonces, ahora mismo se han desarrollado toda una serie de herramientas para poder avanzar hacia esta atención integral y centrada en la persona. Pero todavía faltan elementos importantes para que esto sea así. Y principalmente, sobre todo, que se desarrolle procesos de capacitación de los pacientes para que puedan tener un mayor manejo de la enfermedad y de la gestión de la enfermedad y también que se les empodere, es decir, que se les acompañe en ese proceso para que puedan participar más en el cuidado de su salud y en la toma de decisiones. En el evento celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid y al que asistieron representantes desde el ámbito administrativo, ONG, profesionales de la salud y sociedades científicas, se detalló una innovadora hoja de ruta cuya propuesta tiene en cuenta las necesidades individuales, lo que permite mejorar la eficiencia de los recursos y al mismo tiempo la calidad de vida de las personas con VIH.